Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Vamos a hablar ahora de tres delitos que ya hablamos en el último video, comentábamos que son sumamente importantes, ahora adelante ya la vamos a encarar. Y hablábamos de que estos delitos en particularmente generan miles de millones de dólares anualmente. Y no solo que son delitos que generan gran cantidad de dinero, sino que son sumamente difíciles de descubrir, difíciles de investigar, y más importante, difíciles de desarrollar evidencia, y luego, una vez que aunque haya hecho uno una muy buena investigación, o incluso tenga buenos contactos a través de pistas y de informantes y de información que uno realiza, incluso en trabajos encubiertos que se han hecho y demás, resulta que cuando ya está uno ya preparado, digamos, la carpeta de investigación está completa, está todo cerrado oficialmente, está todo controlado, está todo así, se lo presenta a la justicia. La justicia muchas veces es incapaz, ni siquiera a veces lo intenta, de poder hacer mucho con esta información, con esta investigación. O sea, ¿se recuerdan si hablábamos, que hablábamos originalmente en el, en la, cuando hablábamos del trabajo policial, ¿se recuerdan si tuvieron la oportunidad de ver mis, mis videos al principio, cuando hablábamos de la experiencia, de investigaciones, de la experiencia de trabajar encubierto, de todo eso que desarrollábamos, una teoría, una práctica y una investigación relevante para eventualmente presentar la justicia? Eso es lo que un buen investigador hace, es lo que la policía supuestamente hace para, para investigar delitos que afectan a la humanidad, que afectan a la sociedad. Y en la mayoría de los delitos que hablábamos originalmente, que estamos hablando del tema local, del tema doméstico, del tema social, una buena investigación llega a tener buenos resultados, se la presenta al fiscal, el fiscal la presenta a la justicia, el juez decide si hay suficiente evidencia, si hace un caso, viene un abogado defensor, se presenta, y si el fiscal y el investigador han hecho un buen trabajo, generalmente se encuentra un culpable y el culpable va preso. Ese es a grandes rasgos, a grandes pincelazos del proceso de una investigación. Lo que quiero demostrar es que la policía en sí no resuelve nada sola, ¿verdad? La policía es un eslabón de la cadena, ¿se acuerda de la famosa eslabón de la cadena? La policía es solo el eslabón de la cadena de la justicia. Luego viene la justicia, luego viene el servicio, y luego viene el servicio penitenciario. O sea, son tres sistemas para controlar el delito. Pero eso es cuando ese proceso funciona, cuando son delitos comunes, delitos regulares, ¿no? Los delitos que todo el mundo estamos acostumbrados, el robo, robo de banco, violación, asaltos, golpes, asesinatos, todo ese tipo de comunidades. Pero, ¿qué pasa cuando estos delitos simples son cometidos por gente de mucho poder? Porque aquí cambia la justicia. ¿Se acuerda que hicimos unos capítulos bastante interesantes sobre la justicia? ¿Qué pasa cuando el malhechor, el delincuente, el criminal, no es una persona como todo el mundo acostumbra, es una persona de barrio pobre, no es una persona que a lo mejor no tiene expediente, a lo mejor es una persona que nadie esperaba, que es una persona de la alta sociedad o de la alta alcurnia, o de niveles sociales, puede ser un deportista, puede ser un político, puede ser un hombre o mujer de las finanzas, puede ser una persona muy entrometida en el mundo artístico. ¿Qué pasa con esa gente? Y vemos una y otra vez, y esto ocurre en todo el mundo, esto le vuelvo a repetir, no estoy aquí centralizándome en nuestros países, aunque en nuestros países es muchas veces mucho más fácil, pero aquí en Estados Unidos también pasa, si es de mucho alto nivel, es muy difícil, les digo aquí en Estados Unidos, hacer una muy buena investigación a ese nivel, porque se encuentra con, ¿qué? Con el poder del dinero. El dinero diferencia a esta gente, este tipo de delincuente, del resto de la sociedad, del resto del mundo. Así como el dinero diferencia de esta persona, de dónde esta persona vive, de con quién se junta, de qué niveles sociales se habitúa, de qué tipo de institución bancaria utiliza, vehículos, amistades, círculos, viajes, eso que lo desaliña totalmente, ese porcentaje muy pequeño, muchos dicen es el 1% del país, en el que el resto del país nunca llegará ni participará, ese 1% también se aplicaba a su comportamiento, desafortunadamente. Y fíjense qué cosa curiosa, que esto viene ya de la antigüedad, o sea, ya viene de las civilizaciones previas, por muchísimos años, los individuos que tenían gran poder en la sociedad, y a pesar, le vuelvo a repetir, que la sociedad ya tenía reglas, querría reglas que controlaba, tenía reglas que decía, usted no puede hacer esto, esto y esto, pero fíjese qué cosa curiosa, esas reglas, esos controles, que obviamente eran para protegerse de lo demás, no eran aplicables a la gente de alto nivel, de alto poder. Y era que aquí, por ejemplo, la monarquía, obviamente tenía sus excepciones, y no lo podía juzgar el pueblo, no lo podía juzgar el sistema judicial de la época, porque eran ellos mismos los que querían. Esta mentalidad cambió un poco con los ingleses, los anglosajones, la ley anglosajona, cuando Inglaterra por primera vez, piensa que la ley, ante la ley, todos los seres humanos somos iguales. Digo, lo ponen en los libros, ok, discúlpenme, déjenme aclarar esto para estar claro, lo ponen en los libros, se puso por primera, los ingleses fueron los que primero dijeron, ante la ley, los seres humanos, o sea, escrito, ya esa idea la tenían un poco los romanos, y la tenían los griegos, no quiero que me confundan, pero estoy hablando de la época moderna, siglo XVIII, siglo XIX, empiezan los ingleses a meritar de que, no importa de dónde usted venga, usted ante la sociedad, y ante la justicia, la justicia es igual para todos, o sea, escrito, la realidad no es esa, y estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, y estamos, ¿qué? al siglo XXI, y estamos todavía lidiando de que, la gente de poder, tiene excepciones, y he aquí, amigos y amigas, porque cuando hablamos, cuando hablamos, se recuerda que hablé, en unos videos pasados, también hablé del sistema carcelario, vemos que muy poca de esa gente, de la alta alcune, de la alta asociada, o de los altos niveles, políticos, sociales, de un país, terminan presos, a pesar de cometer, los mismos delitos, que una persona, que un civil, que una persona, digamos, de menos alcurnio, de menos poder adquisitivo, está, o sea, la ley no es igual, ¿por qué? primero que todo, porque el que tiene dinero, puede tener mejor defensa, mejores abogados, y, ¿qué quiere decir los mejores abogados? Hablando a grandes términos, ¿qué significa tener un buen, un buen grupo de abogados, un abogado, o un grupo de abogados? Porque hay muchos individuos, de alta alcurnia, que no controlan uno, sino, que no, pero no adquieren un abogado, sino varios, o sea, adquieren un bufete, y que hablábamos, que eran bufetes muy específicos, porque estos abogados, son abogados, no como el que estudió, en la mejor universidad, y se graduó muchacho, y tuvo que trabajar, no, estos son abogados, que eventualmente, trabajaron, en un tiempo, fueron fiscales, fueron jueces, incluso algunos, fueron Suprema Corte de Justicia, que se conocen, todas las trampas, y todas las excusas, habidas, y por haber en la ley, o sea, un buen abogado, déjenme decirle esto, y esto, les explico esto, amigos y amigas, ahora, vuelvo a repetirlo, porque es muy importante, lo que voy a hablar, en el futuro, de estos delitos, que son impunes, que tienen, que se funcionan, con alta impunidad, de aquí viene un poco, la razón de esto, un buen abogado, un buen abogado defensor, digamos que, hay una persona, que es un delincuente, y necesita un buen abogado defensor, el buen abogado defensor, se lo voy a poner, crudamente, un buen abogado defensor, no le interesa, la verdad, o sea, nosotros, en el estado, nosotros, los que hemos sido investigadores, los que hemos podido, queremos siempre, buscar, la verdad, porque la verdad, porque la justicia, porque la verdad, esto, porque la verdad, cae en donde cae, porque la verdad, nunca se cambia, si, sabe que, y la ley, la ley, nos restringe, y nos dice, que tenemos que usar la verdad, nosotros, no podemos hacer trampa, no podemos mentir, no podemos, a los abogados defensores, todo eso, les vale gorra, no tienen nada que hacer, eso no les interesa, sabe, cuál es la función, del abogado defensor, la función, del abogado defensor, amigos y amigas, es sacarlo a ustedes, del problema, en el que el supuestamente, el ajustido del gobierno, lo está acusando, y para ese cometido, no le interesa, al abogado defensor, la verdad, o la mentira, no está ahí, para comprobar, si usted, es o no inocente, simplemente, le interesa, hacer lo posible, para sacarlo, del problema, si usted, me puede hablar, a mí, de mucha ética, mis amigos abogados, de mucha ética, que son muy profesionales, muy de ahora, mire, la ética, la moral, y todo eso, para un abogado defensor, le vale un cuento, porque a él, el abogado defensor, que va a luchar, para defender, un individuo, de este alto nivel, imagínese, la persona, más poderosa, en su país, del país, donde usted esté, que se meta, en un problema, legal, serio, en el que, todo mundo, se entera, porque hoy en día, no es como antes, que se escondía, tan fácilmente, hoy en día, si uno de estos individuos, comete una tontería, de matar a alguien, de incluso, por accidente, en la carretera, o algo, es muy difícil esconderlo, entonces, que pasa, inmediatamente, se trata de remunerar, a la persona, y ese dinero, mientras más alto, es el nivel, de conocimiento, de la persona, y mientras más, elevado, en el nivel social, más caro, le va a costar, al abogado, y más caro, le va a costar, al sistema, para poder, transar con eso, entonces, a estos abogados defensores, en particular, lo único, que le interesa, es sacar, a su cliente, del problema, ya sea eso, por una, por alguna tontería técnica, que la policía, o la fiscalía, o el ministerio público, o lo que usted quiera, la investigadora, que la investigadora, la agencia investigadora, que cometió un error, sacarlo del problema, eso es lo que, un buen abogado defensor, hace, o sea, si yo me meto, en un problema serio, yo quiero un abogado defensor, que me saque, del problema, que quiere decir, que me saque, del problema, que no vaya a preso, y para eso, no me interesa, la verdad, porque, si el tipo, tiene que mentir, si, la mujer, esta tiene, la abogada, tiene que mentir, tiene que hacer lo que sea, y con esa habilidad, o simplemente, ensuciar, o embarrar suficiente, y poner duda al sistema, de que no puede, ya, con eso, ya estoy bien, yo, ya gané, ya estoy contento, y eso es lo que pasa, en la justicia, cuando la justicia, se manipula a ese nivel, entonces, quiero volver, hay personalidades, hay dinero, hay suficiente potencia, que hace que la, la justicia, sea totalmente, inservible, no sirve, o sea, la justicia, ya es nebulosa, o sea, no, es muy fluida, verdad, y entonces, la malinterpretan, o la bien interpretan, o la, interpretan, a la gana que se le da, a la gente, que tiene más dinero, entonces, vuelvemos, cuando alguien, de mucho dinero, comete un delito, cuando alguien, de mucho poder, comete un delito, tiene acceso, a este nivel, si tiene dinero, tiene acceso, a este nivel de abogacía, que va, a embarrar la cancha, va, a, digamos, mezclar, tanto, el atole, van a hacer, tanto mezcla, del chocolate, para que, la justicia, no pueda decir, ah no, hizo esto, por lo tanto, se merece esto, porque no existe, entonces, esa idea, esa idea, se ha seguido, transportando, a través de los años, y con eso, les decía yo a ustedes, que, en la antigüedad, los ricos, no tenían que pagar, este, la pena, es más, es más, eh, los romanos, podían pagar, y, y, los siervos, podían pagar, a personas, que tomaran su lugar, para que cumplieran la condena, así como podían hacer, el servicio militar, por eso, también podían, yo le pago a fulani, y otro, para que haga, o cumpla la condena, hoy en día, muchas veces, esto se hace, eh, hay, conocemos, casos, en los que, el, 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 el crimen, fue cometido, digo, generalmente, suelen ser accidentes, eh, cometió una falta muy grande, pero, como no la quiere pagar, contrata a alguien, o tiene a alguien, de su, de su entorno pequeño, y le da una gran cantidad, para ya sea, mantener su familia, o lo paga, para que él, o ella, cumpla esa condena, eso es la justicia, en, en algunas partes del mundo, no le estoy diciendo, que es en su país, eh, acá es un poco más complicado, pero si sucede, porque le digo, un buen bujete jurídico, un buen bujete, bujete jurídico, y lo hemos comprobado, a través de muchos casos, que usted está, muy bien conocido, lo puede sacar a usted, pero le va a costar, muchísimo dinero, muchísimo dinero, y en nuestros países, en nuestros países, es mucho más fácil, porque, como los jueces, y los fiscales, no ganan tanto, cuando hay grandes casos, podemos negociar, y podemos hacer, una transacción financiera, en la que, nos, a lo mejor, no nos pueden sacar, eh, inocentes, pero, nos dicen, como pagó suficiente, y se remunera a la víctima, o la familia de la víctima, ya con eso, no se excusa, esto es similar, a cuando, eh, los famosos, terratenientes, de Europa, morían, y los querían, que los enterraron, en el altar, no, o sea, si usted va a las iglesias, en Europa, va a encontrar, en muchos, de los, de las catedrales, más importantes, de Europa, que en el altar, están los nombres, de los terratenientes, de la gente, de más poder, y más, porque, supuestamente, eh, al morirse, donaban, una gran cantidad de dinero, a la iglesia, y la iglesia, los exoneraba, de todos los pecados, que habían cometido, esto es más o menos, lo mismo, hoy, la iglesia, no tiene ese poder, en el sentido, de la gente, no le presta atención, y cuando usted lo mete, en preso, no va a la iglesia, va con un buen abogado, un abogado defensor, estos abogados defensores, le digo, su función, no es llegar a la verdad, sino sacarlo, de preso, que no vaya a preso, y eso es importante, importante, entonces, le vuelvo a repetir, la justicia, cuando, hay poder, demasiado grande, detrás de todo esto, no funciona, no funciona, sea lo que sea, ahora, si hay algunas excepciones, muy grandes, y ya cuando le digo, ya cuando hable de crimen, más específico, porque esto, esto le digo, es apasionante, ya cuando lo podemos comparar, con verdadero, ya cuando hablemos de crimen, muy especiales, ya podemos explicar, un poquito más, en detalle, pero, le voy a hacer, sincero, la mayoría de la gente, que tiene, mucho dinero, mucho poder, el 90, yo diría, el 98%, nunca, a veces, porque son demasiado, demasiado, el delito, demasiado, obvio, y es muy difícil, y el público, está muy enojado, y el gobierno, y todo lo demás, o sea, los medios, y la información, hoy en día, trabaja en contra, de muchos de estos, a veces, alguno de estos, personajes, cae preso, pero, pero, si la persona es inteligente, si tiene un buen plan de trabajo, si tiene un buen plan de, de abogados, si tiene un buen dinero, incluso, los hijos de esas gentes, que son los nenes, los nenes bien, de todas las sociedades, caen en esta misma cosa, hemos tenido, hemos tenido, en Latinoamérica, particularmente, y acá en Estados Unidos, hemos tenido figuras, que han cometido, grandes delitos, políticos, muy conocidos, que cometieron delitos, en serio, no estoy hablando aquí, que, que se, que chocaron contra un poste, no, que hubo muertes, y demás, que llegaron, después de ser grandes políticos, y, por el nombre, y por el dinero, más por el dinero, fueron exonerados, les comento esto, amigos, porque es simplemente importante, para cuando hablemos, ahora, de estos temas, de cómo, llegamos a, tener esta protección, del Estado, ok, pero lo vamos a continuar, porque no quiero, no quiero hacerlo todo, en un solo saque, porque entonces, que hacemos después, verdad, lo seguimos platicando, los invito a comentarios, los invito a que nos sigan, que se inscriban, si no lo han hecho, y les agradezco, de haber estado con nosotros, nos vemos muy pronto.